es como hace caso a los organismos internacionales. Es que mantenía un 7% absolutamente irreal contra viento y marea. Y ahora tiene que bajarlo en dos puntos con tres, con lo cual se plantea una disyuntiva en este momento. Es decir, tenemos unos presupuestos generales del Estado que están manidos, que están rotos, que están reventados. Es decir, esta señora lo primero que tenía que haber hecho esta mañana cuando ha anunciado esta reducción del crecimiento de España para el año en curso, tenía que haber presentado una reforma del 100% de los presupuestos generales del Estado, porque ahí eran totalmente tocados. ¿Qué credibilidad va a tener España? ¿Qué credibilidad va a tener su propio ministerio? Es que además los datos son terribles. Estamos hablando de un 8,4% de la inflación que sufrimos a diario. Es decir, yo mismo soy todos los meses más pobres una media de 100-150 euros por el gasto que tengo en combustibles. Es decir, eso en una familia de clase media, media-baja, supone llegar a final de mes o no llegar a final de mes. Y no estamos hablando del tema del gas y de la electricidad, que prácticamente las familias lo tenían descontado. Prácticamente las familias han derivado a ese incremento energético los ahorros que tenían de la pandemia. Lo que les ha sacado de sí fuera las casillas es el aumento de los combustibles, que no paran de subir, mientras que el precio del petróleo se contrae en los mercados internacionales, aunque el del gas está por las nubes. Pero 8,4% y luego un 4,4% de la inflación subyacente. Es decir, una vez que empezamos a analizar los números y la composición de la inflación, nos damos cuenta que si tú sacas de ahí los precios de las energías y te quedas en un 4x4, no está nada mal. Es el mayor... Tenga usted en cuenta que esos elementos volátiles de la energía...